Fuerte cruce del Kun Agüero y el estreamer DJ Mario, anda a jugar al FIFA Boss. Este jueves se vivió un momento muy tenso en una transmisión de Twitch en el que Sergio Kun Agüero insultó al estreamer español DJ Mario. Pareció ser una broma, pero el ex delantero argentino se enojó por algunas actitudes del youtuber y se lo hizo saber en vivo. Todo el problema inició cuando España quedó eliminada en octavos de final ante Marruecos. Ahí el estreamer preguntó en su cuenta de Instagram por quién iban en los cuartos de final. Agüero le respondió en uno de sus streaming y le dijo, comillas DJ Mario, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? ¿Tenés muchos colegas argentinos, sos pelotudo o te haces o querés ir por Francia? ¿Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir? ¿Por Inglaterra, que no te dan ni bola? Anda por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo. Enojo del Kun Agüero con DJ Mario por no elegir como favorito a la Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 20.220 seconds of 39 seconds vol. 57%. Lo que se lee ahora.